Lo tenemos a Claudio Girardi en línea. Claudio, desde la bancaria Santa Fe, el paro bancario. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a vos, al equipo de Radio y a todos los que madrugan tempranito para ir a trabajar los oyentes. Sí, y informarlos, ¿no? ¿Qué pasa con este paro bancario? Bueno, hoy va a ser un paro total de actividades en el gremio bancario, un paro de 24 horas que ya empezó a las cero, sobre todo en las casas centrales, y termina las 24 horas. Esto es fruto de la responsabilidad empresaria que no quiere llegar a un acuerdo. Informan a sus clientes y después al Banco Central que este año se prevé una inflación del 60% más. Arrancaron con un ofrecimiento del 45% en 8 cuotas. Una de las cámaras empresarias, eso fue la semana pasada, ayer hubo reunión del Ministerio de Trabajo que también fracasaron las reuniones. Una de las cámaras estuvo trabajando en la parte entre gremio y cámara para mejorar la propuesta y levantar unos cuantos puntos, pero siguen en cantidad de cuotas cuando se las trasladó las otras cámaras. El día previo, es decir, antes de ayer, mandaron solamente abogados, no fue ningún presidente de la cámara, se negaron a llegar al acuerdo, por eso la medida de fuerza, y además tenemos un montón de otros puntos que ni siquiera quieren tratar. La ley de teletrabajo, circulares del Banco Central de la época Macri todavía siguen vigentes y nosotros estamos reclamando que se deroguen, que tienen que ver con la Fintech, estamos reclamando un montón de temas. Y hablando del tema del Banco Central, lamentablemente ninguna de las negociaciones de la paritaria se sentó el Banco Central en la mesa de discusión. Está difícil la negociación con esto que quiere decir, ¿no? Porque ni se presentaron, llevaron abogados o la menos. Muy difícil la negociación, por eso va a ser hoy un paro muy contundente, no es lo mismo vivir con el sueldo de hoy que el de diciembre, nosotros tenemos las paritarias de año 2020 terminadas y arregladas, no perdimos contra la inflación, y sí hemos podido meter un monto a cuenta por enero, un poquito más en febrero y marzo, pero los sueldos de abril volverían a ser iguales los de diciembre. Y todos sabemos que vivir en el mes de, transpurrir el mes de mayo con el sueldo que uno cobra en abril, así viven los trabajadores, cobramos a mes vencido, digamos el salario, si vos trabajás y después se te paga, digamos, pero tenés que vivir el mes de mayo y pagar las deudas de abril, no es lo mismo que en diciembre. Por lo tanto, tenés un 20% de diferencia, la gente está viviendo cada día más ajustada, la verdad que nosotros, con bancos que le van a permitir dividir solamente el 20% de las ganancias, es decir, el 20% de ganancias le van a permitir sacar de los bancos para hacer otras cosas, otras inversiones, lo que fuere. Totalmente. Eso significa 121.000 millones de pesos, el 20% de ganancias. Entonces digo, de eso estamos hablando, ¿no? Claro, y aparte de lo que decía, el tema de la inflación, ya tenemos en el primer trimestre casi un 15%, un 14%, un poquito más de inflación. Más el 6,7, más lo que se va a significar el mes de abril. Claro. Uno no lo ve debajo del 5. Claro. Entonces digo, estamos hablando de 20 más. Cerca del 20, sí, sí, 20% más. Digo yo que hace 15% de los primeros tres meses, porque fueron 4, 4 y 6,7. ¿Qué significa el 20% en la práctica? Que uno de cada 5 pesos que tenía en diciembre, hoy no lo tenés. Si tenía 5 en diciembre, hoy tiene 4 para vivir. Eso significa el 20%. Entonces, y la gente la verdad que no le sobra. Bueno, es que esa plata los trabajadores, los trabajadores la tenemos y la invertimos en paraísos fiscales, no. La gente la usa para vivir. Y aparte, a ver, Claudio, con el tema de la pandemia y la no presencialidad en los trabajos, los banqueros han ganado mucho, ¿no? Han ganado mucho y ahí tenemos otra discusión. Han bajado cantidad de trabajadores los bancos, casi todos los bancos han bajado cantidad de trabajadores. Claro. Los mismos trabajadores que nos tenemos en cargo de resolver el tema pandemia, el tema corralito, digamos, todas las difíciles les tocan a los trabajadores. Yo hablo del gremio bancario como cada organización criminal tiene su realidad. Totalmente. Yo digo, lo mismo. Pero digamos, nosotros después de 15 días de los bancos cerrados tuvimos que abrir un viernes por una responsabilidad de quien estaba en ese momento el Banco Central, que no preparó nada y tuvimos que salir, le costó el cargo, ¿no? Después a ese funcionario. Pero digo, los primeros 15 días tuvimos que bancar, disculpen el término, las piñas, sobre todo el gremio bancario que defiende sus trabajadores, porque primero la gente pensó que eran los trabajadores porque la confusión que generó ese funcionario fue esa. Bueno, con el tiempo quedó claro, pero había que bancarse esos 15 días y que los trabajadores se hicieran cargo de una realidad que ni sabíamos cómo iba a ser. Como un gremio de servicio, que no es un gremio industrial, que atiende mucha gente, en la pandemia había que aprender todo de cero, digamos, había que hacerlo de un formato y que no conocíamos absolutamente nada cuando arrancó esto hace más de dos años, la pandemia. Somos los mismos trabajadores. Bueno, aprovechan a checar trabajadores. Entonces los otros días, en el primer delgado, el lunes pasado acá en Santa Fe, cada uno de los representantes, los diferentes trabajadores de los diferentes bancos, planteaba qué le pasa cuando tiene el público. Hoy los bancos quieren sacar el público de dentro de la entidad y mandarte un 0800 y la gente entra y le dice al trabajador, vos por qué no me lo resolvés, porque los sistemas no te lo permiten, porque el trabajador de un empleado que cumple orden en una empresa no hace lo que quiere un trabajador o una trabajadora. Bueno, muchas veces le tenemos que decir a un cliente, a un usuario, que vaya a un canal alternativo que sabemos que va a ser complicado porque no podemos resolvérselo de adentro o porque no está en el sistema, porque eso es pasible de sanción disciplinaria, con riesgo de perder trabajo o descuento de días. Entonces digo, a los bancos hay que darle obligaciones, no solo ganancias. Esto es una discusión más profunda y hay que hablar de una nueva ley de identidad financiera. ¿Hay fecha para una nueva reunión? Bueno, nosotros hoy a las 16 horas vamos a hacer, estaba, antes del paro teníamos nosotros previsto un plenario de secretario general en Buenos Aires, que era el día de hoy. Lógico, tenemos una prioridad que es el salario y las condiciones de los trabajadores, vamos a la medida de fuerza y 16 horas hoy hacemos un plenario de secretario general y bueno, ahí vamos a tomar decisiones cómo sigue esto. Y bueno, y seguramente si no hay un acuerdo, quizás haya otra medida de fuerza y sea mucho más severa, ¿no? Nosotros ojalá podamos resolver esto en una mesa de discusión, siempre, pero siempre la bancaria va primero por la mesa de discusión, lo que no significa que seamos débiles. Cuando se nos provoca demasiado, porque creen que seamos débiles, va esta medida. Ojalá se arregle la mesa de discusión, si no, estamos dispuestos a duplicar la medida de fuerza. Duplicar la medida de fuerza, 48 horas de paro. Claudio, gracias por atendernos como siempre. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.